Son 10.000 nombramientos de confianza y nadie sabe, y por eso es que pasó lo de Anaudi, nadie sabe quién los nombra y cómo los nombran y a quién le están rindiendo cuentas. Cuestionado sobre su plan para atacar la corrupción en educación, Rosselló dijo que evaluará los 10.000 nombramientos de confianza del gobierno, cómo fueron nombrados y qué hacen y qué hará pública la información. En efecto, el Instituto de Estadísticas sostiene que a julio del 2016 había 9.542, pero el gobierno tiene dos estadísticas oficiales sobre el tema. La otra, OGP, dice que la cifra más reciente es de junio del 2016 y son 6.310, o sea que el gobierno usa dos cifras oficiales para el mismo dato. La afirmación de Ricardo Rosselló, son 10.000 nombramientos de confianza. Es verdadera, pero... Primeramente consultamos la fuente original, que fue la campaña, los miembros de la campaña de Ricardo Rosselló, tanto a su portavoz de prensa, Carlos Bermúdez, como a su director de campaña, Elías Sánchez. Entonces, ellos nos remiten a un enlace del Instituto de Estadísticas, donde hay una amplia documentación estadística de los puestos en el gobierno, desglosados por si son contratos, puestos de confianza o de carrera. En efecto, vimos que Abarca estaba por meses y los números fluctúan mes con mes, mes a mes. Nunca se llegaron a... nunca hay una consistencia de que en efecto son 10.000. A veces había menos, la cifra mayor fueron 10.025, la cifra menor fueron 7.000 algo. O sea, que nunca había una constancia de que siempre habían 10.000 puestos de confianza ocupados. Ni tampoco hay una referencia exacta de que son 10.000 los puestos disponibles. Tampoco porque no hay ninguna ley o algún reglamento que lo establezca. Así que, eso va variando según la necesidad de cada agencia y de la actividad gubernamental particular. No es un número fijo. No es un número fijo. Varia más o menos entre los... Según el Instituto de Estadísticas, entre los 7.000 a 10.000 más o menos. Sí. Igual en las consultas con las agencias que entendíamos que nos podían ayudar con el asunto, que fue la Oficina de Gerencia y Presupuestos y la Oficina del Contralor. Y también, en efecto, ellos planteaban esa inconsistencia con los números de los puestos porque varía mes con mes. Pero los números que da el Instituto de Estadísticas no son necesariamente iguales. Parece que el Instituto de Estadísticas tiene menos que los que reporta el Instituto de Estadísticas. Sí. Según corroboramos con el Instituto de Estadísticas, ellos obtienen su información de la Oficina del Contralor. La Oficina del Contralor recibe los informes de cada agencia. Igualmente, en la Oficina del Contralor especificaron que también hay un dato que tener en cuenta porque no todas las agencias reportan sus informes del desglose de los empleados. Igualmente, por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuestos hace la salvedad de que, pues, por asuntos del presupuesto mismo, pues, ellos tienen que tener, pues, aseguraron que ese número era el certero, pues, por la naturaleza de la evolución del presupuesto. Pero el Instituto también aclaró que, aún así, no tuvieran los informes de cada agencia. Si no lo recibieron, pues, hacían el ejercicio, ¿no?, para no dejar el número estadístico en blanco. Tener el número más completo posible. Tener el número más completo, sí. Así que la evaluación que se hace de esta aseveración que hace Ricardo Rosselló es cierta, pero depende de esas fluctuaciones que mencionaste. Claro, así que no hay una constancia de que se tengan que ocupar necesariamente 10.000 puestos de confianza. Porque es un número que va variando todo. Varía mes comis, según la actividad también gubernamental y del ejercicio mismo de la gestión de política pública. Ok. En esta ocasión la cifra la da Ricardo Rosselló en torno a que él dice que son 10.000 los nombramientos de confianza y una propuesta de que las personas conozcan quiénes son esas personas y cuál es su hoja de vida. ¿Qué le parece esa iniciativa? En términos generales me parece positiva en términos de que el pueblo pueda, ¿verdad?, tener más información sobre las credenciales y los méritos de estas personas que ocupan puestos muy importantes en todas estas agencias. Porque estos puestos de confianza muchas veces son personas que tienen a su cargo la ejecución y la supervisión y la dirección de aspectos y programas muy necesarios en las agencias. En la política pública de esas agencias. Y entonces en términos generales son personas que tienen muchas responsabilidades. Y lo ideal es que sepamos qué perfil y cuáles son las credenciales para que estas personas ocupen ese puesto. Y lo que hemos visto en muchos casos es que es más el amiguismo, lo político más partidista, lo que está influenciando esta contratación y no los méritos y las cualificaciones de estas personas para ocupar estos puestos. Así que en la medida que el pueblo pueda ver las cualificaciones de estas personas, pues definitivamente aporta un poco de credibilidad al proceso de reclutamiento y de contratación. Ahora, lo que para mí es importante es que no puede ser solamente a las personas que están ocupando estos puestos ahora mismo, sino que debe ser una política también de forma prospectiva, donde las personas que vayan a ocupar puestos de confianza de ahora en adelante, siempre que se publique esta información para que el pueblo pueda ver que son personas que tienen los méritos para ocupar estos puestos tan importantes de implementación de políticas públicas y de gestión principal de las agencias. ¿Podría decirse que si se publica solamente a los de esta administración, alegarse que es discriminatorio, que se conozca la hoja de vida de los que fueron nombrados bajo el pasado gobernante, si es que hubiera un cambio de gobernador y de partido al poder? Pienso, de principio me parecería que sería un trato distintivo que podría prestarse un análisis, si se está haciendo de forma discriminatoria por razones políticos partidistas, así que de principio no te puedo ver, habría que ver caso a caso, pero me preocuparía que se aplique esto de manera solamente... ¿De que esa información esté disponible y si no lo está, de que el mismo empleado la pueda brindar? Claro. Estamos hablando de 10.000 según él alega, que es bastante. Claro, claro. No, eso es otro tema, ¿verdad? La cantidad que él está afirmando, pero definitivamente habría que ver que esa información esté disponible, pero en términos generales debería poder estar disponible esa información especialmente para estos contratos que se dieron, pero es lo importante que sea una política que aplique a todo el proceso de contrapasión, tanto el que está actualmente como de manera prospectiva, para que precisamente no se levante cualquier argumento de discrimenio político. Gracias. Bien.